Déjame decirte que hoy estoy feliz de que nos encontremos a través de nuestras redes sociales. Feliz porque cuando hacemos nuestras invitaciones, lo hacemos inspirados por cada uno de los mensajes que nos envían nuestros seguidores. Ustedes son la razón más importante de nuestro trabajo. Por ustedes cada uno de los pasos que damos a través de los diferentes medios de comunicación y a través de los canales que nos abren sus puertas para llevar nuestros mensajes de crecimiento personal. Fuente de inspiración, soñadores, pero soñadores despiertos. Aquellos seres que se levantan cada día con un propósito en sus manos y que no deciden soltarlo hasta no alcanzarlo. Para ustedes va este mensaje. ¿Por qué? Porque en este día quiero invitarte a la grandeza, a la grandeza de tus sueños. Te invito a que te inspires en los seres más importantes en tu vida. Te invito a que tengas motivaciones de forma constante y sobre todo que no pares de soñar. Que esos sueños o esas metas que tienes por cumplir sean tu propósito de cada día y sean la fuente de inspiración más grande que te mueva a conseguir lo que te mueva a lograrlo. Resulta muy fácil soñar dormido. Resulta muy fácil acostarse y soñar. Y sobre todo dibujar en la mente imágenes que finalmente muchas de ellas no se darán en nuestra vida. Pero cuando nos decidimos a soñar despiertos plasmamos esos sueños en una piedra donde quedan tallados por siempre y de allí nada los va a borrar. Si estás siguiendo mi canal de YouTube, si sigues cada una de mis redes sociales sabes de qué te estoy hablando. Sabes de que no hay que perder el horizonte de nuestros sueños y por el contrario revestirse permanentemente de ellos. No importa las circunstancias, no importa la lluvia, no importa lo que ocurra con el clima. Lo más importante es que no pierdas de vista hacia dónde quieres llegar en la vida y hacia dónde quieres dirigirte. Este viaje que hemos emprendido hace muy poco para Estados Unidos nos ubica en Washington y aquí estamos con nuestra maleta de sueños, con esa valija que les he mostrado permanentemente a ustedes sobre todo a aquellos que se atreven a hacer las cosas, a dar ese primer paso hacia el éxito, hacia la prosperidad. No se trata del sueño de Miguel Salazar, se trata del sueño de cada uno de ustedes. Se trata de esa ambición permanente por lograr las cosas, pero se trata también de saber hacia dónde queremos dirigirnos y de saber hacia dónde debemos apuntar nuestra brújula en esa bitácora de vida a la cual estamos expuestos de forma permanente a reinventarnos y a creer en nosotros mismos. La verdad me produce una satisfacción enorme el poder compartir con ustedes estos mensajes y que aquellas personas que están invitadas a soñar y que se atreven a hacerlo despiertos se comprometan con el éxito y que ese éxito empiece a manifestarse en sus vidas a través de estas publicaciones. Les envío un fuerte abrazo, gracias por seguir mi canal, gracias por estar conectados buscando prosperidad permanente para sus vidas y gracias por seguir el trabajo de Miguel Salazar. Les envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, mi mejor energía.